Bueno aquí ya tenemos la terminal lista El problema que estaba presentando era Que no estaba funcionando el touch Aquí vamos a empezar a hacer pruebas de touch screen Entonces vemos pues Que no se está funcionando Posiblemente no Bueno aquí ya tenemos mejor acceso al touch Aquí vemos que se cierra la pantalla Nos permite hacer selecciones de los diferentes iconos Entonces ya está disponible para pruebas en planta